La demanda no es adversaria, no es de pelea, es una demanda de amor. Gustavo y Bálari tienen ocho años de estar juntos y tienen dos hijos, de edad de siete y un año. Él está bajo deportación, se tiene que ir, lo han hecho voluntariamente. Y él está aquí para que su esposa no se vaya con él, él quiere que ella se quede, me imagino que los niños también. Ella es ciudadana americana y sus hijos son nacidos en Estados Unidos. Entonces me estabas contando, desde jovencito viniste a Estados Unidos para ayudar a tu familia, mantener a tu familia. Tu padre murió y tus hermanos quedaron desamparados y tú te hiciste cargo de la familia. Viniste a Estados Unidos, un día en el automóvil te paran, te piden licencia de conducir, no tienes licencia de conducir y ahí te detienen. Y ahí es donde te ponen la orden de deportación. Pero te la hacen voluntariamente porque tú no tenías ningún récord penal, nunca habías tenido un problema. Pero te citan a una cita que tú no vas. Así es. Por ignorancia, por descuido. Por miedo. Por miedo. Por miedo. Mucho miedo. Mucho miedo. ¿Qué pasó entonces? Entonces, como yo no me presenté a la cita, doctora, a medianoche llegaron policías, policías así con pistola y todo. Entonces se metieron a la casa sin preguntar ni nada, se metieron y me agarraron. Los niños estaban ahí, estaban gritando, estaban gritando. Y yo no sabía qué hacer, me tomaron y me llevaron. Esas dos semanas que yo estuve ahí preso, no me dejaron comunicarme con mi familia para nada. Doctora, yo... O sea, que ellos no sabían qué había pasado. No, 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 ella no sabía. Yo lo supe de mi esposo por dos semanas. Y fue una tormenta. Y cómo le explico yo a mi hija de siete años... ¿De dónde estaba su papá? Todo, doctora. ¿Vio cómo lo agarraron? O sea, tú no sabías que era inmigración, no sabías que era ICE, no sabían nada. Sí sabía. Sabía. Pero la manera que entraron y nos trataron como delincuentes, cuando lo único que mi esposo y yo nos hemos dedicado es a luchar, a salir adelante, a trabajar y pagar impuestos, doctora. Porque pagamos impuestos igual que todo el mundo. Ahora, doctora, por ejemplo, yo todo lo he hecho bajo la ley. O sea, pagar impuestos, obviamente la entrada aquí no ha sido bajo la ley, pero nunca he hecho ningún mal a nadie. Nunca, nunca le... nunca he matado, nunca he hecho nada de lo que la otra gente hace. Y me he dedicado a mis hijos, a mi esposa, a mi trabajo. Entonces, te detuvieron dos semanas. ¿Qué pasó después? Dos semanas. Me dejan salir como ya tenía la deportación que era en este... Porque no fui porque yo no... no porque no quise, sino porque tenía miedo. Yo expliqué que tenía miedo, que no sabía la situación. Entonces, me dieron chance de venir y salir, pero salir voluntariamente. Ok. O sea, que estás en el periodo de tiempo que todavía te quedan unos... te queda un tiempo antes de que te tengas que ir. Dos semanas. Dos semanas. Antes de que te tengas que ir. Entonces, yo... mi demanda es, doctora, que ella, por favor, se quede con los niños. Porque la situación en México está muy difícil para que los niños vayan a ir. Lo siento mucho. Ahora, la niña tiene siete años, doctora. ¿Qué le voy a decir cuando vaya al pueblo de donde yo soy, donde tenga que dormir en un piso donde ni siquiera... A lo mejor ni siquiera cama hay. Gustavo, hemos luchado aquí y hemos pasado tantas tormentas. Ya, te entiendo perfectamente. Tú le pides a tu esposa que se quede aquí. Sí. Que habrá alguna manera que tú regresarás. Claro, por favor. Ok. ¿Pero cuánto tendré que esperar? No estoy dispuesta. No estoy dispuesta, doctora. ¿Por qué? Te está pidiendo, te está diciendo que donde él vive, quizás no hay condiciones para sus hijos. Pero aquí tampoco, doctora. Soy ciudadana, mis hijos son ciudadanos. ¿Qué derecho tenemos? El derecho que tiene todo el mundo de ser feliz. No lo están negando, doctora. De tener una familia. Yo no quiero eso para mis hijos. ¿Y ir con él a México? Yo me voy con él, con mis hijos. Y pasar el trabajo que tengan que pasar juntos. Hemos pasado trabajos aquí y nos hemos apoyado. No de la misma manera, no de la misma manera. La situación en México está muy difícil. Ahorita están secuestrando por cualquier cosa. En todos lados está difícil. Están secuestrando. Ok. Yo entiendo tu postura, créeme. O sea, no estoy tomando un lado ni el otro. Estoy tratando de causar un poco más de diálogo entre ustedes. Pero entiendo la postura de ambos. Realmente es compleja. Es muy complicada. ¿Alguien trajo testigos? Yo, doctora. Pasemos al testigo de la demanda. Estas son las desgracias de una falta de ley de inmigración clara. De una reforma clara de inmigración. Ahora la Corte Suprema hace poco hizo esta decisión sobre la ley de Arizona. Y realmente lo que ha dejado vigente es una de las partes más horribles de esa ley. En mi opinión. A mí me da mucha tristeza. Y es una parte que va a causar mucha discriminación y mucho prejuicio. Porque estoy segura que la licencia de conducir no se la van a pedir a personas que no buscamos como él y yo. Que buscamos latinos. A ti no te la van a pedir tanto a tu licencia de conducir. Tú no luces muy latina. Pero otras personas, sí. Esa ley causa discriminación. Para mí, la Corte Suprema falló. Pero bueno, ahí está. Buenas tardes, señora. Muy buenas tardes. Su primer nombre. Mi nombre es Nora Sánchez. ¿Y usted es? Yo soy la madre de Valery. Usted es la madre. Sí. Bueno, su testimonio del caso. Doctora, mire, yo vengo aquí a ofrecerles a ellos una oportunidad de vida. Mi hija toda la vida ha deseado tener un hogar. Y no me parece justo. Y lo logres. Me parece justo que ahora que ella tiene su hogar, pues por las leyes tenga que perderlo. Yo pienso que si yo estoy aquí, soy residente, trabajo, yo podría hacerme cargo de los niños. ¿Y separarlo de los padres? No, claro que no. Yo no voy a permitir eso. Pero pensando en la mejor manera de su educación. No sé, yo estoy buscando. Además, hay otra cosa que Valery también ha sufrido. Este, si usted me permite contarle. Sí. Yo le entregué a la producción una fotografía. Veamos, señor director. Explica. Lo que usted ve ahí es mi hija Valery y mi hijo Marco Antonio. Él murió. Murió aquí en la ciudad de Fresno. ¿Qué le pasó? Por las mismas situaciones migratorias. Yo, gracias a Dios, conté con la bendición de someter papeles a un momento determinado. Y, gracias a Dios, me fueron concedidos. Me pude traer a Valery, pero cuando a mí me salieron, mi hijo ya era mayor de edad. ¿Y no le salieron los papeles a él? No le salieron a él. Entonces, en ese, en esa, es que panza, en ese momento, yo tuve que dejar a mi hijo allá. Él se tuvo que venir ilegal. Y él es otra víctima más de las circunstancias. Se complicaron tanto las cosas y él se sintió tan abatido y tan bajo de su, de su, muy triste. Tan incapaz. ¿Qué le pasó? Él se suicidó. Él se, él se quitó su vida. Él se, se puso frente a un tren. Prefirió eso. Y ahora veo a mi hija y, y, y me siento, si la primera vez no pude ayudarle a mi hijo. Yo, 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 yo ahora quisiera poder ayudarle a mi hija. Y no quiero que mis nietos crezcan así, solos. ¿Cuánto lo siento, señora? ¿Cuánto lo siento? De verdad que sí. Qué dolor. El dolor que pasamos los inmigrantes. Siento mucho, lo siento mucho. ¿Qué edad tenía su hijo? Él tenía 27 años. Jovencito. Y, bello, mi hijo, un sol. ¿Qué edad tenía su hijo?